Andante Show Musical La mejor organización musical de Zamora Con más de 10 años de trayectoria musical Andante Show Musical Agrupación formada por reconocidos músicos Con amplia experiencia en su instrumento Así como de talentosas y hermosas cantantes y bailarinas Andante Show Musical Una organización joven, dinámica, versátil y profesional Que podrás constatar con nuestros clientes y amigos En cada una de nuestras presentaciones Seriedad y puntualidad nos distinguen Contamos con un amplio y variado repertorio musical Para complacer tanto a chicos como grandes Jóvenes y no tan jóvenes Interpretaremos para ti los mejores éxitos de ayer Hoy y siempre Música en vivo Para escuchar, bailar y disfrutar Con nuestro amplio y variado repertorio 100% versátil Música instrumental En un gran ambiente que disfrutaremos juntos Además, durante tu evento Además, durante tu evento te obsequiaremos Los siguientes artículos de animación Globos, antifases, maracas, banderitas, pañuelos, espuma, cuernitos, antenitas y humo Además, contamos con excelente equipo de audio e iluminación profesional Escenario y personal ampliamente capacitado Música Presupuestos sin compromiso Contamos con diferentes paquetes y precios según tus necesidades A continuación, presentamos algunos videos musicales De nuestras actuaciones en diferentes lugares de la región Con ustedes, Andante Show Musical Con ustedes, Andante Show Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!